Hay artistas que por su obra se distinguen, se reconocen y quizás sea el caso si usted es conocedor de la obra de Amaury de Jesús Puebla y decir cuando usted ve un retrato decir eso es de Amaury, bueno nosotros también podemos darle la oportunidad de no solamente reconocerlo tal vez conozca su obra y no conozca al autor, aquí tiene la oportunidad de revelar la imagen de este artista retratista que es Amaury de Jesús Puebla Bienvenido, buenas tardes Buenas tardes Qué privilegio, qué suerte la nuestra de contar con tu presencia, lo atrapamos así, dijimos aquí está Amaury y de sus retratos y de su obra vamos a conversar Cuéntanos Amaury en qué estás inmerso en estos momentos, qué tienes en proyecto, qué tienes, cuéntame Bueno, lo primero agradecido por la invitación, hacía ya bastante tiempo que no pasaba por aquí En años anteriores sí tuve la dicha de que me entrevistara en varias ocasiones Y bueno, a ver, quizás del ámbito de los salones, los eventos, he estado medianamente alejado Porque bueno, la última vez que participé en un evento importante de la provincia fue en el salón provincial de la UNEAC, Julio Girón En la edición que correspondió a Manzanillo el año pasado Que bueno, la obra con la que participé, que es precisamente la que aparece aquí en el pullover Porque este pullover precisamente fue parte del regalo del premio colateral a la pieza Y bueno, fuera de ese ámbito de los salones, los eventos, las exposiciones colectivas He estado más bien inmerso trabajando en proyectos, bueno, es que es lo que mayormente me ha caracterizado Los proyectos que tienen que ver siempre con la historia Sí, sabemos que eres un apasionado de la historia y que por supuesto esas figuras, esas imágenes te inspiran Sí, sí ¿Cómo es el caso de esas obras que te hayan inspirado? Bueno, sobre todo y en primer lugar la figura del padre de la patria Así que soy un confeso y declarado céspediano o céspedista, le llamo Y bueno, eso se puede apreciar claramente en mi producción pictórica Ahí tenemos en pantalla imágenes de tu obra Sí, son varios momentos y varias versiones del retrato de la figura de césped Pero bueno, personalidades de la cultura Como en el caso de Néstor Lecuna Ahí se alunce, Lecuna Sí, entre otros, ¿no? El propio Eusebio Pero bueno, ahora mismo están pasando en pantalla una obra que En los últimos tiempos ha impactado mucho a los espectadores Y es la de la caída de Martín Sí Que a propósito fue encargada por un cliente privado O sea, una persona que es un apasionado también de la historia De Matanza precisamente Donde se habló del evento que se va a realizar próximamente Y él, aparte que es un apasionado de la historia También es un amante de las artes plásticas Y entonces hace ya algún tiempo coincidimos en un proyecto Gracias al empuje y a la iniciativa, como siempre, de Diana O bueno, para los que no lo conocen Diana es mi representante Es, digamos, la mayor promotora de mi obra Y gracias precisamente a una de sus promociones y gestiones Pues tuve la oportunidad de conocer a esta persona Y bueno, mayormente en todo este tiempo he estado trabajando precisamente En proyectos, en cargos Que él me ha estado realizando Vinculados al tema de la historia Pero bueno, aparte de eso también he estado trabajando En cosas un poco más personales Para, digamos, siempre tener una obra lista Para algún evento, algún salón, alguna exposición colectiva Pero bueno, mayormente en lo que decía En este tipo de... O sea, es una posibilidad que se me ha presentado Que es algo atípico Casi siempre cuando a nosotros los artistas de la plástica Nos hacen encargos Digamos que son, por lo general, temas un poco más comercial Pero bueno, yo he tenido el privilegio y la posibilidad De que, a pesar de que son encargos de característica privada O sea, no institucional Pues no se salen de esta temática Que es la que mayormente me ha caracterizado En toda mi trayectoria Pero cuando de retratar la historia se trata En el óleo Ahí está la mano de Amaury de Jesús Palacio Puebla Nosotros orgullosos de tener a este gran mense A este manzanillero Y porque con mucho orgullo Él defiende su manzanillo natal Manzanillero que fue por 20 años guayamés Así mismo Es manzanillero guayamés Gran mense, cubano al fin Amaury, ¿cuánto tiempo te ha tomado? ¿Cuál es la obra que más tiempo te ha tomado a ti lograr? Bueno, por las características de la pieza El formato O sea, precisamente una de las que se mostró en pantalla La de la caída de Martín Es una obra monumental O sea, hasta el momento es la obra más grande que yo he realizado ¿Qué medidas tiene? Tiene 3 metros de alto por 2 de ancho O sea, una obra de considerables proporciones Nunca me había enfrentado a un reto de esa magnitud Y a ver En el proceso de realización que me tomó aproximadamente un mes En el proceso de realización De alguna manera como que me conecté De manera, yo digo, de manera mística Con todos esos grandes predecesores Los grandes maestros de la pintura universal Que hicieron encargos de grandes proporciones Y pienso, no sé, en el caso de Velázquez En el caso de Sorolla Que son mis mayores influencias Y bueno, en el caso de Cuba Los maestros Romañá, Menocal Que de alguna manera siempre están ahí latentes Como referencia, ¿no? Como inspiración en cuanto a O sea, los aspectos de la realización La factura, la técnica, la composición Todos esos elementos que son de... No, ahora en estos momentos No tengo, digamos, en plan En una exposición personal Quizás para el año que viene En Matanza Quizás Tal vez Estamos pensando en una muestra Con todas estas obras Me imagino que privilegio El de los matanceros De disfrutar y poder admirar tu obra Amaury, ¿tienes ahora alguna pieza en proyecto? Sí, estoy trabajando Bueno, recién concluí una Precisamente de este proyecto Con el amigo que lleva un tiempo trabajando conmigo Y sí, estoy... Me mantengo siempre activo Pintando Qué bien Entonces, nosotros Inmensamente agradecidos Me voy a poner de pie Para hacer pública Mi admiración Por tu obra Muchas gracias Muchísimos éxitos Te deseamos de Frecuencia 12 Y que siga usted retratando Tanto la historia Como los temas que le apasionen Muchas gracias Nosotros hacemos una pausa Y seguimos aquí En Frecuencia 12 Jornada de martes Que ya vamos casi poniendo punto final A esta emisión Pero antes de despedirnos Queremos destacar Y agradecer la sintonía En la calle Figueredo Aquí de Bayamo A Yomigilda Cobo Que siempre está al tanto De nuestra programación Así como en Camelos en Fuegos A Mayra y Ángel Álvarez Muchísimas gracias Gracias a todos Por la complicidad Por retornar siempre La cita sería para el jueves Justo a las 12 Ahí al mediodía En esta revista Que si se parece a alguien Es a ustedes Buenas tardes